¡Arpa Maestro! Gracias te doy Padre Santo por permitir que mi canto la acepte en la humanidad, en el pa' mi sentimiento gozando de libertad, y como creyente en ti que se haga tu voluntad. Aquí estoy cumpliendo un sueño que tenía desde pequeño y se ha hecho realidad, cantar música llanera para mi es felicidad, porque la llevo en el alma, eso es una gran verdad. Dios me concedió el permiso, en el momento preciso me dio la oportunidad de demostrar en el arpa, raza, temple y facultad, y en este cuna bichero uní mi capacidad. Como regalo les traje entre joropo y pasaje o mensaje de hermandad, les traje un mal de amistad, sello de cordialidad, y no conforme con eso el llano y su inmensidad. Arpa Márcame tu tono que por nada te abandono, seguiré con mi cantar, a través de tu cordaje tengo mucho que contar, cuando me encuentro contigo no quisiera terminar. Se estrechan las emociones y salen las expresiones al oír tu bordonear, se me despierta la musa que hasta puedo improvisar, acompañando un complejo que sepa contrapuntear. Siempre cantar a mi gente de una manera decente y hay que saber respetar, a mi público querido yo lo aprendí a valorar, y de acuerdo a mis principios por nada voy a cambiar. Ser amable nada pues, a dar una buena respuesta, eso es algo de admirar, en mi tienen un amigo, conmigo pueden contar, aquí está mi corazón abierto de par en par. Gracias.